Había una vez una pareja que se amaba sinceramente Desgraciadamente él pertenecía a otra mujer Corazón Cada mujer que trae a otra su sabor sabanero ¿Para qué? Había una vez una pareja Que se amaba sinceramente Desgraciadamente él pertenecía a otra mujer Aún así se adoraba Que sabe Dios hasta dónde pecaba Era su amor lo que importaba Hoy, hoy, hoy Todo se terminó Todo ha quedado atrás Justo en ese momento Que le diría la verdad Él dejó lo que Dios le dio Pero ella no traicionó Cuando estuvo sola, otro hombre se entregó Él vaga solo, sino un amor Y ella sola, sola quedó Arrepentida y llorando por su error ¿Quién más? Corazón ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Mi amor Por otro amor Aún así se adoraba Que sabe Dios hasta dónde pecaba Era su amor Era su amor lo que importaba Hoy, 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 hoy Hoy, hoy, hoy Todo se terminó Todo ha quedado atrás Justo en ese momento Que le diría la verdad Él dejó lo que Dios le dio Pero ella no traicionó Cuando estuvo sola, otro hombre se entregó Él vaga solo, sino un amor Y ella sola, sola quedó Arrepentida y llorando por su error Corazón Corazón Revilla Records La marca de los éxitos